...de Instituto luciéndose, haciendo gala de los espacios conseguidos. Apareció Bota, 20 puntos para ella. Amarilla, Brisa Pérez ahora, llega la carrera amarilla, que también convierte doble, dos puntos más. Buena defensa de la jugadora de Instituto y ya sale Forresto con Tatez de Obras. La entrega amarilla para un lado, para el otro, arriba Julieta, doble. Los dos primeros puntos. Es de Bota, ya sale Forresto, juega con Amarilla sola por derecha, no llega, Obras gira arriba, doble de Amarilla. Ingresó Amarilla para levantar a Instituto. Forresto por la bola, la maneja va para Amarilla, se escapó a pura velocidad, hermosa bandeja, lindo, la joven número 9, dos más para Instituto. Con este partido, Julio, ya está terminado hace bastante tiempo. Se sigue en la lucha, muy linda. La conversión para... Es de Bota, balón para Forresto, juega con Albornoz, pasa el cruzado para Amarilla de 3... 3, 3, 3, 3... Triple, Hugo. 21, 87 a 66, restan 16, 15, 14 segundos. La jugada viene para Instituto, el lanzamiento para 3 de Amarilla que falla. Rebote de Santelli que entrega mal, otra pelota más tiene Amarilla que va para 3, 3, triple. La bomba así para Instituto En este tramo final del juego 15 puntos para Agustina La goleadora de Ria Chuelo en la noche A propósito de lo que decías 7 veces se enfrentaron La descarga que recibe Valeria Fernández Punto número 7 para la jugadora de horas La tiene amarilla Así está Zagardo Y Doble